Buenos días, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios y de los coleccionistas que han cedido a su obra para la exposición. Dentro de los actos del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, en el Parlamento tuvimos claro que uno de los apartados más importantes era la cultura. Un apartado muy destacado era la pintura. Como ya veníamos trabajando desde hace un tiempo, organizamos una exposición de un pintor que entendíamos que no había sido lo suficientemente valorado en cuanto a hacer una exposición antológica. Hicimos la exposición de Esteban de la Foz, que fue al principio de año, y que terminase con una publicación importante, que es la que hoy presentamos aquí. Mi papel aquí es breve, es presentar un poco la rueda de prensa, agradecer la valiosa colaboración del Gobierno de Cantabria, del MAS del Ayuntamiento de Santander, la Fundación Caja Cantabria, el Colegio de Arquitectos, el papel fundamental de los numerosos coleccionistas que prestaron su obra para llevar a cabo esta exposición, y, cómo no, de la familia de Esteban, que ha apoyado con entusiasmo la misma. Un agradecimiento especial a los comisarios de la exposición y a actores principales de la obra, Luis Alberto Salcines a mi izquierda, Fernando Zamanillo y Salvador Carretero, junto a la extraordinaria colaboración, que ha sido un trabajo impagable de Chema Prieto, que ha tenido que recorrer multitud de domicilios, porque la obra estaba muy difuminada por los domicilios, y es el que ha fotografiado la mayor parte de prácticamente casi todas las obras que vienen en la obra que presentamos, y nada más. De la obra, dar las gracias a todos y que disfrutéis de la obra, y dar paso a Luis Alberto Salcines, que nos hablará profusamente de la misma. Muchas gracias. Gracias a todos, y gracias por venir a la presentación de este libro, a una hora no habitual de presentaciones de libros. He dicho en más de una ocasión, con motivo de los actos y exposiciones que se han celebrado en el patio del Parlamento, que es un lujo que el presidente del Parlamento de Cantabria sea también un aficionado al arte, él tuvo en su momento una galería, una sala de exposiciones, y haya impulsado, aunque ya había habido alguna exposición anteriormente, que haya impulsado las últimas exposiciones que se han celebrado. Precisamente, lo acaba de decir Joaquín, por iniciativa suya, me habló de la conveniencia de hacer una revisión de la obra de un pintor que le gustaba a él, que nos gustaba a todos, uno de los pintores fundamentales, de la segunda mitad del siglo XX de Cantabria, con proyección, además, nacional. La idea me pareció una maravilla y me pidió que fuera el comisario, se lo agradecí, y a la hora de poner en marcha el proyecto pensé en dos personas que me parecían fundamentales, unas por una razón y otras por otras, Salvador Carretero, porque como director del MAS conocía la obra de Esteban en profundidad, y por otro lado, Fernando Zamanello, que también conociendo la obra de Esteban, mantuvo una relación de amistad muy grande. Y nos embarcamos en ese proyecto que fue la exposición que tuvo lugar en el patio. Pero había una segunda parte que es la que nos había propuesto Joaquín, y es que dado que hay muchos artistas de la generación de los 60, pero sobre todo Esteban de la Foz, que aún no tenían una publicación seria, rigurosa, exhaustiva, que se analizara un poco su obra y que se acercara a la aproximación, una aproximación a su biografía personal, nos embarcó en el proyecto de editar un libro. Y en este sentido ya aparece un tercer elemento, que es el caso de Raúl Reyes, como editor. Y gracias a la ayuda del Parlamento, gracias a la ayuda también de la Consejería de Cultura, no sé si intervienen también alguna institución más, se ha podido hacer este libro. Es el clásico libro gordo, permítanme la expresión coloquial, que se acerca a la biografía del artista, de Esteban, se hace un análisis exhaustivo de la obra y después, claro, la reproducción de la obra. La parte biográfica la he realizado yo, he contado con la colaboración, como no podía ser menos, de esos hijos que colaboraron también para la exposición, me refiero de Esteban, que está con nosotros, fotógrafo, gran fotógrafo, de sus hijas Marta y Cristina. Para la parte es un documento, digamos, un texto inédito, como también es un texto inédito la segunda parte del libro, que es lo que escribe Salvador Carretero, que hace un recorrido por toda su trayectoria artística, la de Esteban, desde su primera obra, su etapa en París, hasta los últimos cuadros. Y ya finalmente aparece lo típico de estos libros, una pequeña hemeroteca con textos escritos y que ha aparecido en distintas publicaciones, periódicos de Cantabria, periódicos de ámbito emocional, catálogos, revistas. Vienen también dos textos que eran medio inéditos, porque están un poco refundidos o reescritos, de Fernando Zamanillo, impagables. Uno de ellos que no se había publicado, que fue un texto que leyó emocionado, como todos nosotros estábamos ahí el día que se hizo el funeral de Esteban. Viene la clásica sección de reproducción de las obras, bibliografía, personas que han escrito sobre él, los cuadros que han sido la mayoría de ellos, salvo algunos que nos han proporcionado los coleccionistas que vienen ya con la fotografía incorporada. Y también agradecemos desde aquí, no solamente a los coleccionistas, sino a las instituciones, tipo Colegio de Arquitectos, el Museo, y otras instituciones que nos han aportado obra, el propio Parlamento. Pues digo que las demás fotografías las ha realizado Chema Prieto. Y por eso desde aquí, también nuestro agradecimiento. El libro, pues claro, acerca las imágenes que casi todos conocemos de las obras de Esteban en diferentes momentos, la época, digamos, más potente intelectualmente, más identificable o icónica de las huidas, pero también la obra posterior. Pero hemos, yo creo que, descubierto, o dado a conocer más ampliamente, como se me decía, aspectos como, por ejemplo, como retratista. Esteban hizo muchos retratos al óleo y también dibujos sobre papel. Algunos estaban en colecciones particulares, otros en sitios, en espacios más o menos públicos. Y yo creo que esa faceta es importante. Y otra también importante, que la hemos conocido, quizá los que estuvimos más próximos a él, era la faceta de diseñador gráfico. Él trabajó en el diseño industrial en Bilbao, una etapa que estuvo ahí unos años, pero cuando se incorpora en Santander, colaboró en un periódico de Cantabria, en el Día de Montañés, o en Alerta, no recuerdo ahora con precisión, trabajó en el diseño gráfico y, sobre todo, hizo muchos diseños de libros, unos diseños muy originales, muy diferentes a los habituales. Y eso también es una faceta que queda aquí claro. Por último, ya para finalizar, por supuesto, dar de nuevo las gracias a los coleccionistas que enseguida colaboraron para que pudiéramos tener la obra tanto para la exposición como para el libro. Ha sido un trabajo realmente importante porque Esteban pintó mucho, vendió, yo creo que, bastante, mucho, y los coleccionistas, a lo mejor, lo han tenido de un modo secreto en sus estudios. Ha sido un poco el boca o oído, el saber quién tenía una obra de él, quién nos lo podía proporcionar, ir a su estudio, hablar, hacer la fotografía, ese trabajo de documentación y que es incompleto. Por supuesto que esto no es una obra totalizadora, puesto que ha habido cuadros que ya ni siquiera entraban porque el libro ya salía, se excedía de páginas. Pero, como yo decía a Esteban Ijo, tanto en el apartado biográfico, a partir de este esquema, de esta introducción que yo he hecho a su biografía, para que nos aporte más información que lo complemente, por una parte, y luego más coleccionistas, que seguro que surgirán, pues que nos lo hagan llegar, porque de esta manera se puede completar la parte, tanto biográfica como artista, de uno de los artistas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX que se prolongó en el siglo XXI. Y, por mi parte, nada más que, de nuevo, agradecer a Joaquín que haya confiado en nosotros y a la Consejería, a Pablo y al Parlamento que se hayan introducido en este libro. Hay más artistas de esa generación, también de los 70, la posterior, que hay ya nombres propios importantes, algunos fallecidos, lamentablemente, que merecerían una publicación así. Pienso en el caso de Agustín Celi, su nombre también con una trayectoria muy larga, con muchas etapas recorridas, con una obra muy interesante y que yo creo que no tiene más que publicaciones de catálogos. Hablo de memoria. Pues nada más y gracias. Muchas gracias, Luis. Pasamos la palabra a Pablo Zulada, vicepresidente de la Cámara de Cantona. Pablo. Muchísimas gracias, querido presidente Joaquín. Gracias, Luis, por el trabajo que habéis hecho, por invitarme a participar de esta iniciativa que impulsamos también desde la Dirección General de Hacienda Cultural, con Gemma Agudo, nuestra directora general, a la cabeza. La verdad es que estar hoy aquí en el Parlamento de Cantabria, porque no es un día tan virtual, estamos en estas vacaciones navideñas, en el Día de los Inocentes, participando de un acto que yo creo que es de justicia, porque reconocer a uno de los grandes de las artes plásticas de Cantabria, a uno de los grandes de la expresión artística de nuestra tierra, artistas en el que sería impensable entender cómo las vocaciones de otros han llegado a nuestros días, es algo fundamental. Esto nos une hoy aquí a una institución como es el Parlamento de Cantabria, en esa labor que viene haciendo, y yo quiero poner de manifiesto la capacidad de trabajo de Joaquín como presidente en recuperar permanentemente el patio del Parlamento de Cantabria como un espacio cultural activo y lleno de vida, a pesar de ser una legislatura especialmente complicada, se amontonan los proyectos artísticos que exponen en el Parlamento de Cantabria, una agenda propia con la cual se está convirtiendo de nuevo el Parlamento en un agente catalizador del Movimiento Cultural de Cantabria y también de Santander. Y en una doble vertiente que tiene que ver con poner de manifiesto la colección artística del Parlamento de Cantabria que conoce bien y además de recuperar la memoria de las principales firmas que han tenido las artes plásticas en Cantabria y de reconocerlo con obras originales, con obras absolutamente justas como este libro que hoy presentamos que ha sido comisario por Luis y que han participado o habéis participado tantos agentes culturales también en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, gracias. Esta colaboración institucional nos trae de aquí en base en la iniciativa del Parlamento de Cantabria, la personalizaría en el presidente del Parlamento de Cantabria y que nos ha permitido trabajar juntos en una labor, insisto, de justicia, de reconocimiento de alguien que marcó una de las etapas del siglo XX, ese último cuarto del siglo XX y que además estoy seguro, sé que muchos le habéis conocido a los que estéis en esta sala, evidentemente su familia, a los cuales tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento porque han marcado muchas de las vocaciones artísticas que hoy promovemos en Cantabria. Sabéis que desde la Dirección General de Hacienda y Cultural, desde la Consejería de Cultura promovemos todo el valor artístico de las generaciones emergentes que van llegando, pero creo que es fundamental hacer también lo que está pasando y reconocer el trabajo, la huella que han dejado artistas previos para que hoy la nueva generación llegue a donde esté aprovechando un camino que abrieron otros antes que ellos. Por lo tanto, en esta doble vertiente de la acción cultural, tanto los que llegan como los que fueron, pues creo que es justo reconocer que el espíritu emprendedor de obras como este libro que nos van a permitir a todos entender cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo trabajar para el mejor futuro cultural de Cantabria en base a esa obsesión que tenemos esta nueva generación por dotar a Cantabria de nuevos espacios culturales que generen más futuro para nuestra tierra. Así que gracias, Joaquín, enhorabuena por esta publicación y gracias también a Luis y a todos los colaboradores y a todas las colaboradoras que ha hecho posible que esta primera edición del libro de Estreón de la Voz esté aquí y sumarme a ese llamamiento que ha hecho el comisario de quien tenga más que aportar que lo aporte porque habrá que seguir trabajando sobre la figura de este ilustre de las artes plásticas de Cantabria. Muchísimas gracias y enhorabuena. Como epílogo, si tienen interés en el libro, pues ya está distribuido en las librerías. Yo creo que es un regalo muy adecuado para justamente el Día de Reyes. Muchas gracias a todos. Gracias.